Música Esta es la representación del nacimiento de Jesús más grande del Estado. No perder este tiempo tan importante para los cristianos, que es el nacimiento de Jesús. Entonces, de una manera es como una catequesis que se hace a las personas que van viniendo y generalmente todos, pues desde chiquitos, porque se han enseñado que hacer su nacimiento, entonces generalmente es por eso para seguir con esa tradición. Anualmente, las hermanitas de los hermanos desamparados junto con un grupo de personas trabajan para montar nueve escenas bíblicas previas al nacimiento y los primeros años de Jesús. Con más de 50 años de llevarse a cabo, algunas personas se han integrado en los últimos años como Luis. Aproximadamente tiene un periodo de, pues de, que serán 18 años. 18 años de que se ha representado el nacimiento. De una forma ya abierta para el público y todo, pues de como unos 17 años. Cuenta con más de 500 piezas de diferentes tamaños y diseños, distribuidas en dos niveles y 12 son procedentes de España, las cuales fueron enviadas a principios de los años 70, algunos con movimiento y sonido. Lo importante en este nacimiento no solamente es las representaciones y todo, desde luego tiene su tipo de visualización, vamos a decir, iluminación, que está representado las 24 horas en el amanecer. Está abierto desde principios de diciembre hasta los primeros días de enero en el asilo Brunet Cilaray, lo que es una opción para que reviva la alegría y amor del nacimiento de Jesús de Nazaret.